Es el presidente del Club de Regatas Varadero. ¿Cómo andás, Guille? Hola, hola, buen día al grupo, a la gente, ¿cómo le está? ¿Bien, bien? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Acá me siento, estoy en el sillón del conductor principal de Varadero, el más importante de la zona, y dueño de esta radio, me siento, mirá, estoy ancho, ancho estoy. Camila, sonaste. Guille, bueno, contanos, en principio, por supuesto, en tu nombre y a todos los socios y la comisión directiva del Club de Regatas Varadero, bueno, feliz aniversario, que fue el 23 de enero, que el club se fundó en 1927 y ha conmemorado un aniversario, y para eso se preparan para este domingo, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, siempre un fin de semana, cuando cae día así de semana, lo festejamos, ya hace años que venimos en este tradicional evento, y gracias a Dios han salido todos bien, con mucha gente, mucho el asociado, parece como que un día que lo toma suyo, propio, si bien el club es de todos, ¿no? Pero ese día es impresionante la gente que va, y bueno, todos los años incorporamos cosas para que se diviertan, para que la disfruten, tanto para los chicos, para la gente grande, y bueno, este año también lo vamos a hacer, y es el domingo, en el Club Regatas, a partir de las 15 y 30. Guille, ¿qué es lo que tienen preparado para el domingo? Bueno, mirá, traemos inflables, tanto para grande como para chicos a nivel pileta, vamos a concentrar todo, este año todo en la pileta, después mucho baile, que son los chicos de Zumba del Club Atlético, de Ezequiel Suárez, y bueno, van a presentar un show también, que ya lo estaban preparando, bueno, después con muy buena música de parte de los chicos de Patagonia, que son los que realizan la música en el baile de fin de año, y bueno, que te digo, la música a partir de 1 y 30, ya para la gente que vaya temprano, que vaya a almorzar al club, ya va a tener un ambiente fiestero, y bueno, muchos globos, muchas pelotas inflables, para todos los juegos que se realicen, la gente se sienta, como todos los años, bien, que se distienda un poco, y bueno, vamos a, creo que tenemos buen tiempo, por lo que podemos ver, el domingo va a estar lindo. Ojalá que el clima acompañe, ¿no?, porque esos son también los imponderantes de estos eventos al aire libre, ¿no? Sí, sí, viste, bueno, hoy, el día de hoy, miren lo que es, y mañana está un poquito también anunciado, pero para el domingo, creo que arriba de 32, 33 grados, puede haber nubes o no, pero bueno, va a ser calor y creo que no dan lluvias hasta acá. Bueno, 92 años, que es, digo, es toda una vida, uno también piensa, ya están cerca de cumplir el centenario de una institución en la que hay que trabajar todos los días, y sobre todo en los momentos difíciles en los que vivimos, ¿no, Guillén? Sí, 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 la verdad que uno, nosotros llevamos en la comisión directiva 12 años, parece mentira, ¿no?, como que fue ayer, pero, y vivimos todas, desde lo bueno, lo regular, lo malo, hay que levantarse, seguir peleándola, gracias a Dios tenemos un grupo de comisión directiva de 12, 15 personas que es difícil de incorporar en estos momentos, en estos tiempos, y siempre están, siempre analizando, tenemos errores, tenemos aciertos, como cualquiera, pero, y decisiones que a veces gustan y a veces no, pero las seguimos peleando, seguimos estando y tratamos de ver las cosas positivamente para que la institución ni el socio progresen y se sientan cómodos, porque no hay otra, no, no, las malas, hay que ponerle el pecho y seguir adelante, y tratar en lo posible de que el socio esté de lo mejor. Claro. Y en las buenas, bueno, lógicamente que callarse la boca, saber que se hicieron las cosas bien, y seguir haciendo de lo mejor que se pueda del club y con los medios que se puedan, ¿no?, lógicamente. ¿Cómo están atravesando esta situación de esta etapa de alerta que, bueno, hoy está decretada en el río Varadero, que obviamente también ustedes ponen atención en ese sentido, sobre todo por la ubicación que tiene el club? Sí, nosotros veníamos viendo hace un mes largo que el río viene creciendo, y sobre todo muy atento a lo que pasa en el litoral, que es el agua que baja, y nos afecta a todos nosotros, ¿no?, a toda la parte del brazo del Paraná este que nos lo pasa por el club. Y cerramos con mucha anticipación las compuertas, que nosotros teníamos dos compuertas, tenemos dos compuertas que atravesaban, el agua puede atravesar el terraplén, esas se cerraron en el caso de que se inunde la costa, que me parece que como viene no va a tardar mucho, o sea que ya estamos como considerando que la costa se va a perder, sobre todo lo que pasó hoy ya en el cierre del bañario y en alguna otra institución de ahí de muy cercanos al río. Pero más de eso creo que no vamos a tener inconveniente, porque en la inundación fuerte de la última, casi adentro nos movimos con total normalidad, tenemos otras vías de acceso que no es precisamente por la costa, así que estamos controlados en todo ese sentido y advertidos. Así que te vuelvo a repetir, lamentablemente otra vez la costa quizás la vayamos a perder y después te lleva un tiempo considerable hasta la próxima temporada recuperarla. Yo pensaba en eso, en recuperarse después de una inundación. Sí, sí, pero te vuelvo a decir que lo interno ya está bastante ya controlada con todas las bombas que hemos comprado y están andando, siempre y cuando no se corte la luz, para que el club no se inunde. Sí. El bombeo es muy fuerte, hay muchas, y se pueda no solamente terminar esta temporada, que ya estamos a la mitad, y no sé si llamarla como una temporada buena, porque realmente el tiempo fueron dos días de treinta y pico de grado de calor y nada más. Ya estamos terminando enero, por lo menos terminar esta temporada y que nos deje lo que es la continuidad del club en invierno, que tiene su parte deportiva y social, que no nos afecte. Claro, pero mientras tanto ustedes están trabajando con normalidad, ¿no es cierto? Sí, 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 no hay ningún problema de índole a nivel río, digamos. Claro. Solamente que tenés que tener las medidas de precaución, porque se practica un deporte como es el canotaje, hay muchos chicos, sobre todo ahora en esta temporada, que la cantidad de bichos, de heredores, de víboras, de arañas, o sea, de lo que puede venir del litoral, o lo que se puede acumular acá en la zona, no podés arriesgarte a que pase algo, ¿viste? Bueno, Guille, todo lo mejor, y que sea una verdadera fiesta este domingo, 15, 30 horas, ya desde la una de la tarde, los que vayan al club van a poder disfrutarlo, para, bueno, conmemorar nada más ni nada menos que estos 92 años de vida del Club de Regatas Varadero, y renuevo en tu nombre la felicitación a todos los que te acompañan, tanto en la comisión directiva como cada uno de los socios, ¿eh? Bueno, gracias, gracias a ustedes, siempre muy, muy agradecido a vos, personal, particularmente, y a todo el equipo de la radio que están en contacto con la institución, que nos hace muy bien, porque nos alientan, nos seguimos por este sueño, digamos, vamos a decir así, de que la institución crezca, se mantenga como está, bueno, y estas, vamos a llamar las pequeñas cosas que le damos al socio, sean redituables y que las se sientan bien el domingo y disfruten, así que te esperamos a vos, también al equipo, para que vayan a comer un pedacito de torta que tenemos, y bueno, nada, muchísimas gracias por todo. Gracias, Guille, por haber venido, ¿eh? Gracias, gracias por el lugar acá que me diste, yo no me muevo de acá, ¿eh? Bien merecido está, muchas gracias. Suerte. Guillermo Grigoni, el presidente del Club de Regatas Varadero, hablando con nosotros, invitándonos a la celebración de este aniversario número 92 que cumplió la institución el pasado 23 de enero y que se va a celebrar este domingo. Danilo Galeana, Periodismo y Pasión, Contacto Directo.